Eh, 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 momento, momento, ahora resulta mascarique Eh, eh, no, eh, chere mascarique Eh, espérate, no, muchachos, muchachos, ese ritmo no, ese ritmo no, porque para norteños Los chincuales del norte Y ha llegado quien será aquí desde Madrid, Los chincuales del norte La pachanga ya va a comenzar, y bien chido la vamos a pasar Los chincuales te harán bailar, y bien chido la vamos a pasar La pachanga ya va a comenzar, y bien chido la vamos a pasar Los chincuales te harán bailar, y queremos darte ¡Sí, sí, sí! Y todos bailando en casita con los chincuales del norte Y bien chido la vamos a pasar Los chincuales te harán bailar, y queremos darte Todos brinquen en un bien Y con los chincuales, con su canción parital Deseimos estar de menos, muchas gracias por habernos sintonizado A través de Skate por el 142, a toda la República Mexicana Nos continuamos, nos dejamos con la güera ¡A la vanguardia! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! Y bien chido en tu única semana! ¡Hasta la próxima semana! Todos brinquen en un pie